Música Al ritmo de esta zaya negra, toda mi vida, toda te la entregué Al ritmo de esta zaya negra, toda mi vida, toda te la entregué Hace un jabón mi alma negra, siempre conocí Nunca imaginé que le dije tanto brillar en mi corazón Muy lindos ojos, muy lindos besos, sin mi forma de bailar Muy lindos ojos, muy lindos besos, sin mi forma de bailar ¡Vuelve a esta zaya! ¡A bailar, a bailar! Música Al ritmo de esta zaya negra, toda mi vida, toda te la entregué Al ritmo de esta zaya negra, toda mi vida, toda te la entregué Hace un jabón mi alma negra, siempre conocí Nunca imaginé quererte tanto brillar en mi corazón Y los ojos, muy lindos besos, sin mi forma de bailar Y los ojos, muy lindos besos, sin mi forma de bailar Música 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 ¡Vamos a darle golos! ¡Y ahora! ¡Arriba y viva! ¡Arriba y viva!